¡Qué guapas! Esto no sé si es buena o mala señal. ¡Mira los pequeños! ¡Qué silenciosas son! No se les oye nada. ¡Qué preciosas! Y aquí vienen los pequeños. Estamos a 2.215 metros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, atragante! Siempre pasa igual. Una vez superado un inconveniente serio, me siento eufórico, ligero. Con la falsa sensación que nada me detendrá, pero aunque sea falsa, esa sensación ayuda a ganar confianza y experiencia. Retomo el track a partir de Trapzon y me espera la parte más aislada y salvaje de las montañas de Turquía, ya a tiro de piedra de la misteriosa Georgia. Una de las constantes de este viaje, y sobre todo en Armenia, será la presencia de abejas y sus picotazos en marcha. Paró a visitar una de estas explotaciones y echó un ratillo con su cuidador. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Después de una semana varado en Trapzon, me encaramo a las montañas del Parque Nacional Kakardaji, totalmente salvaje y carente de aldeas y personas, con unos caminos en buen estado y un tiempo estable. ¡Muy bien! 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 Tanto viraje al bajar castiga mis muñecas, pero no les hago demasiado caso. El descanso está próximo. Ya empiezo a soñar con lo que habrá en el valle. Quizá un pueblito o un lago. Esa es la magia de no saber qué es lo que vendrá. Lejos de provocar mi ansiedad, espero con ansia la sorpresa. Llevo sin comer todo el día, las ganas empujaban de mí hasta el punto de olvidarme de parar ni siquiera diez minutos. Llevo 250 kilómetros, el día que más he hecho pronto. Todo el día por alta montaña, a 2.600, 2.500, prácticamente sin comer, porque a veces las cosas van así. Y cuando llego a la carretera, digo, voy a parar en el primer restaurante que encuentre. Resulta que me ponen un kebab de cordero, cordero, a la leña, con este pan. Me comí cuatro brochetas de esas. Usando el traductor del móvil, les dije que después de esa comida, si moría, habría valido la pena. Y me invitaron a dos brochetas más. Había comido y cenado a la vez. Muy práctico. Madre mía, el kebab que me he comido. Me ha dado un año de vida. Fíjate en qué sitio. Madre mía, tío. Madre mía. Me quiero bañar. La alegría de divisar un enorme lago justo en el momento de acampar, hace que busque no ya un sitio para dormir, sino el mejor, ya que normalmente se puede escoger entre varios. Hoy va a ser un pleno al quince. Así lo siento. Entro en esta pequeña península, seguro de encontrar un lugarcito para dormir a pie de agua. Me encuentro con que es una especie de área de acampada controlada, un camping muy atrotinado, regentado por un señor muy buena gente. Pues la verdad es que nos quedamos aquí. Aunque sin posibilidad de comprar ni una bebida fresca. Simplemente es un prado llano a la sombra con mesas y el lago al lado para sacudirme de encima el polvo del viaje. Pero a la mañana siguiente me desperté de la manera más bizarra. Unas señoras cubrieron mi tienda con unos plásticos mientras dormía y recogieron los frutos de los árboles que me daban sombra a varazos. Salí sorprendido y después reconozco que me enfadé un poco, pero ellas me dieron una bolsa llena de esos pequeños frutos, sonriendo y pidiéndome disculpas. Tenemos que recogerlos antes de que les dé el sol, me dijeron. Me alisto y salgo a media mañana sin prisa, preparado para recorrer un buen tramo de carretera de unos 60 kilómetros, que también tiene sus atracciones. Aquí hemos venido a sacar petróleo de cada situación. 10 minutos, tenemos que esperar 10 minutos, que deben estar haciendo trabajos. Nada, estoy hablando con las cámaras. Cámara. ¿Eh? Dur, dur, dur. 10 minutos. 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 Ahí. Eso es. Bueno. Pues nada, pegaremos. Mira, 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 mira. No, no. 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 Yes. o. Sigo ruta, admirando los densos bosques, disfrutando del silencio y la paz del entorno, siendo espectador de excepción de las cicatrices y arrugas que tiene la vieja madre tierra. Y que cuando el hombre trabaja junto a ella en simbiosis, es capaz de construir rincones como este, que enfatiza la belleza de esas cicatrices en forma de afilados valles. El aliento de la montaña me engulle, el fresco de las briznas de niebla me estimula. La apuesta de avanzar a ciegas es una declaración de confianza, de amor al camino, y este me recompensará poniéndome a mi paso uno de los lugares más bonitos que he visitado en Turquía. Al brujulear el mapa veo que el lago Songkol está a apenas 2 kilómetros de mi track. No dudo en desviarme, a pesar del tiempo revuelto. Algo me dice que va a valer mucho la pena. No dudo en desviarme, a pesar del tiempo revuelto. La belleza del lugar es indescriptible. Apenas hay visitantes, pero en el momento de plantar la tienda en su orilla y bajo la lluvia, me doy cuenta que el palo de la tienda se ha roto. En estas condiciones no puedo dormir aquí, así que vuelvo a recoger los bártulos y busco un hotel desde donde pueda dirigir la operación de arreglar la tienda tan necesaria para mi independencia. Sin ella tendría que establecer etapas, y eso no sé cómo se hace, ni me interesa comprobarlo. Estoy en Natanoglu, un pequeño pueblito donde encuentro un hotel, y el dueño me ajusta bastante el precio. Pues ahora estoy con el dueño de la finca, en el hotel en el que acabé ayer, y me está enseñando todo lo que tiene. Mirad, estas son abejas. Este será un aliado en la reparación de la tienda, además de un casero y una persona excelentes. Desde allí me muevo de compras a Aborska, la ciudad pequeña de referencia, para buscar algo con lo que arreglar mi casita portátil. Y después enfriarlo con este cooler. Se ve que lo vuelve como una piedra. Me han hecho una demostración antes. Bueno, pues este es el apaño que hemos hecho, con el pegamento y el aerosol, y el hilo este de obra, y el algodón. Hemos hecho allí una argamasa, a ver si aguanta. Vamos a hacer la prueba definitiva de si lo hemos arreglado o no. Estamos montando la tienda. En un par de días parece, y digo solo parece, que la hemos arreglado. Nada más lejos de la realidad. Tenemos tienda. Tenemos tienda. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde nos despidimos de Turquía a lo gordo. Ya lo veréis. Muchas gracias por estar ahí. Thank you very much. We want, we want, we help you. We want. We want. We want to. We want to bless. We want. We want. ¡Gracias!